Esperamos que a partir de este sábado de esta semana empiece a regir el nuevo ajuste en combustibles. Estos estarían publicando este viernes 10 de junio en la Gaceta y empezarían a regir a primeras horas del día sábado. En este momento el ajuste que se plantea es de 28 colones en la gasolina super, 36 colones en la plus y una rebaja de 6 colones en el litro del diésel.